¡Aaah! Aloha, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Gladys, bienvenidos una vez más a mi canal Y bueno, tenemos invitada especial Mi hermana favorita O sea, mi única hermana, Nayeli Nos está acompañando el día de hoy ¡Woo! ¡Un aplauso! Y pues el día de hoy vamos a estar haciendo un reto muy interesante Ella no sabiencía que vino Así que le dije que era un reto Que involucraba algo muy muy picante Y bueno, lo hice así Porque ella es la persona que come más picante Dentro de mi círculo de amistades y familia Así que dije, ella se pinta para esto Está perfecta, calificada Ya habíamos hecho un reto De esta famosa sopa caliente O la sopa picante Y la verdad que no estaba tan picante Entonces llevamos un paquetón a México hace unos meses Y de hecho tengo ese vlog que lo hice con toda mi familia Que también come mucho picante Si lo quieren ver, lo voy a dejar en la sección de abajo Pero, nah O sea, nos hizo los mandados la sopa La verdad que no está picante Y de hecho nos seguimos comiendo las que quedan Porque nos gusta el sabor ¿Estás lista? Sí Es el toe of Satan ¿Cómo se dice toe en español? ¿Dedo? Es el dedo de Satanás Está tan exagerado el mensaje que les voy a leer lo que dice acá Advertencia Este producto es extremadamente picoso Y potencialmente provoque que tu piel y tu boca se irriten El dedo de Satanás fue creado para que lo usen únicamente adultos Somos adultos, ¿no? Calificamos Y debería ser mantenido súper lejos de niños y de perros Así que mis perros están afuera y mi sobrina está en el otro cuarto Y termina con letras rojas enormes que dicen Úsalo a tu propio riesgo El rato es de que duremos cinco minutitos con esta cosa en nuestra boca Yo he visto varios videos Y la verdad es de que nadie aguanta más del minuto Así que vamos a ver qué tal Y varios de esos videos tenían cosas como las que les voy a mostrar a continuación que preparé Mi hermana cree que estoy exagerando Tenemos nuestras aguas Nuestros vasitos de hielo Nuestra nieve Y algo que mi hermana odia con pasión Leche Porque la leche para los que no saben ayuda a quitar la picazón de la boca Cuando uno está enchilado ¿Qué piensas de esto? ¿Estás nerviosa? No ¿No estás nerviosa? Igual y terminan estando bien ricas como las sopitas picantes Les voy a dejar igual el link en la sección de abajo Por si quieren hacer este reto Los reto a todos ¿Lista? Una No quiero ¡Mamá! Una, dos Tres Tres Te 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 ¿Qué es lo que se ha ido? ¿Qué es lo que se ha ido? ¿Mmm? ¿Cómo se ha ido? ¿Qué es lo que se ha ido? ¿Qué? ¿Qué? No voy a swallow, porque no quiero drool. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Es muy rico. No, no. Es muy rico. Es muy rico. Es muy rico. ¿Por qué? Es muy rico. Se va a quemar en el sofá, porque no se escupe. No voy a drool. Es muy rico. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡No! 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 ¡Ya perdí! Creo que me brinco al ojo. ¡No está chistoso! Ok. ¡Le está saliendo moco! ¿Por qué te lo pasaste, tonta? ¿Por qué estás llorando? ¿Es chica? La nieve... ¿Qué? La nieve no se siente fría para nada. ¡Ay! ¡Muy exagerada! Con su agua y su nieve. Siento que se pone más picante. Mientras más. Me está quemando la garganta. Me está quemando la garganta. No, no se lo voy a... Toma poquita leche. Obvio, no pasamos. ¡Cállate! Siento como el hombre. Ay, lo siento. Perdón. Perdón por repetir. Por eructar. Obvio, reto no cumplido. Pero si aguantamos más de un minuto. Como dos y medio o tres. Siento que cuando me la saqué, como que picó todavía más. Yo les diría que no intenten esto en casa. Nunca. ¡Nunca! 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 ¡No lo hagan! Los reto, pero está muy intenso. Esperamos que les haya gustado. Déjenos saber qué opinan. Si les gustaría probarlo o qué otro reto nos recomiendan hacer. Sé que varios de ustedes me han estado pidiendo el tag de la hermana, así que pendientes. Y bueno, si les gustó este video, recuerden regalarme un like, suscribirse y pegarle a la campanita de las notificaciones. Les mandamos ciber besos y ciber abrazos. Y nos vemos para la próxima. Bye. El reto es que lo aguanten por 30 segundos. One. Two. Go. Just put it in your mouth. Timer on. No, that's not bad. Time on cinnamon. Vanish please. Don't swallow it. That's what I thought. Don't swallow it. Trust me. ¿Por qué la estás mordiendo? ¿Por qué la estás mordiendo? 20 segundos. No. Really? Nothing. Oh, I'm like, oh, hell no. 15. 5. Don't swallow it, Frank. I'm telling you. You are going to regret it. I think he's wrong. No. 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 Oh, right. Oh, oh. I'm crying, ok? What the , is his? Estás metiendo en el agua. No sé qué te vas a hacer. ¡Papá! 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 Estás esperando a pasear con la paneta y no es así. ¿Estás llorando? Estás llorando. ¿Te traigo un anime? ¡Papá! ¡Rául! No, no. ¡No! ¡No! ¡F**k! ¡No! ¡No! no, no, no! no, 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 no! no me he 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 he! no, no, no! no! no, no, no! ¿Por qué es esto? se va a quemar se va a quemar por una hora que es esta bebe mira dice que nunca me ha visto llorar mi amor abre ese de coco esta frio si esta sacrando de la nariz no te creo lo recomiendan esta rico no te creo